Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos de sol su luz. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Marí, Marí, Marí orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river. Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo no, he insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Marí, Marí, Marí la orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river. Marí, Marí, Marí la orgullosa, rolling, rolling on the river. Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado, pero quiere más, joyas, buenos carros, un yate al mar, ella no me quiere, me va a matar. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Marí, Marí, Marí la orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river. Marí, 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 Marí la orgullosa, rolling, 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 rolling on the river. Marí, 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 Marí la orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river. Mani, mani, mani en tuyo está Rolling, rolling, rolling on the river